Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el interés, por a lo largo del día acompañarnos. Para nosotros, primero, es un privilegio y un gusto haber podido compartir una reunión de trabajo, no solamente con el presidente Lula y con todo el equipo, el ministro Haddad, el canciller Mauro Viera, el embajador Amorín y todo el equipo del gobierno del presidente Lula, sino que además para nosotros previamente había sido una jornada de trabajo muy buena con el ministro Fernando Haddad y con todo su equipo. Argentina y Brasil son socios indisolubles desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista cultural, más allá de la integración regional obligatoria, hoy Argentina y Brasil dieron un paso más en el proceso de integración desde el punto de vista físico, porque renovamos el acuerdo Santo Tomesa o Borgia, que de alguna manera nos permite seguir administrando con el centro de gestión y documentación todo el proceso de cruce de frontera y la facilidad logística en la aduana que mueve el 60% del comercio bilateral desde el punto de vista logístico de camiones. Es muy importante porque además retomamos la iniciativa conjunta de Brasil y de Argentina de llevar adelante la construcción de nuestras flotas fluviales, de nuestra flota o nuestra marina mercante fluvial, un proceso que Argentina y Brasil habían construido a lo largo de 20 años, que se había interrumpido en el gobierno del presidente Bolsonaro por la decisión de Brasil de no renovar el acuerdo de reserva de bandera y hemos decidido avanzar nuevamente en el acuerdo de reserva de bandera para de alguna manera desarrollar todo el proceso de integración desde el punto de vista fluvial, entendiendo que Brasil y Argentina son la costa de un continente. La apertura de mercados, ustedes saben que el mercado aviar, el mercado de avícola de alguna manera había sido interrumpido del lado argentino, producto de que habíamos tenido un caso de gripe aviar, se levantaron cada una de las restricciones y nos volvemos a poner en marcha. Además pudimos resolver el tema de las regiones en materia de arándano y ciruela, que para Argentina los frutos rojos son importantes para la Patagonia y pudimos resolver además un tema de apertura del mercado de turba que para Argentina es importante, sobre todo para la provincia de Tierra del Fuego. Y lo más importante de todo es que encontramos un mecanismo superador a ideas que veníamos trabajando en conjunto con el ministro Haddad y que tenían por objetivo garantizar al sector automotriz brasilero y argentino, al sector alimenticio brasilero y argentino, que ustedes saben que están sumamente integrados, que trabajan muy ensamblados, coordinados y con procesos compartidos y de alguna manera encontramos a partir de un trabajo del Ministerio de Hacienda de Brasil, del Banco BNDES, del Banco DuBrasil, del Ministerio de Economía Argentina con el apoyo y la garantía del Banco de Desarrollo Latinoamericano que es la CAF, un instrumento de financiamiento de las exportaciones de Brasil a Argentina por 600 millones de dólares que además repercute en el financiamiento de las exportaciones de Argentina a Brasil porque ustedes saben que cada 600 millones de dólares que importa Brasil a la Argentina en materia automotriz son 600 millones de dólares que vuelven de Argentina a Brasil en materia automotriz por el ensamble y la sinergia que tiene nuestra industria automotriz. Esto resuelve el proceso que en algún momento por las dificultades que la sequía le impuso a la Argentina, Argentina tiene la peor sequía de su historia, perdió el 21% de sus exportaciones por la sequía y de alguna manera eso dañó la capacidad de administrar de una manera ordenada de las reservas y nos impactó y en esto el trabajo conjunto entre Brasil y Argentina no solamente es un paso muy importante sino que además es la consolidación de un sector estratégico. Por último aprovechar para contarles que aprovechamos y mucho la reunión con el presidente Lula y con el ministro Adad para charlar sobre el enorme paso que hemos dado regionalmente con la incorporación de Argentina o la invitación de Argentina a integrarse a los BRIC por parte de los países fundadores del BRIC una propuesta y una iniciativa que llevó adelante el presidente Lula ustedes lo han visto acá en Brasil, en Argentina también ha tenido mucho impacto y me gustaría aprovechar para contarles que en términos de tamaño para que los argentinos entiendan la importancia de la relación comercial de Argentina con Brasil y la importancia del BRIC por un lado estamos hablando del 46% de la población del mundo integrada en el bloque de los BRIC estamos hablando del 36% del PBI mundial y además en el caso de la relación de Argentina y Brasil estamos hablando de uno de los dos principales socios comerciales de la Argentina. Digo esto porque en los últimos días en la Argentina hubo gente que sin mirar el impacto que tiene en la economía argentina empezó a hablar de romper el MERCOSUR, de rechazar la idea de comerciar con los BRIC sin entender que el destino de Argentina y Brasil están indefectiblemente atados porque entre los dos además somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo. Así que agradecerle al Ministro Haddad que ha sido un anfitrión fabuloso, el trato, el cariño, el respeto pero sobre todas las cosas la buena voluntad de entender que en este momento crítico de la Argentina la hermandad y la relación de trabajo conjunto es la que más nos fortalece. Así que gracias Ministro.